Suelta El calor te está llamando Despierta Ve que ya no duele tanto ¿Qué hace falta para dejar ir? Tanta angustia que quieres salir Solo esto te quiero pedir Suelta, suelta Sé que en tu pecho hay un mar del dolor Yo sé que entre olas se pierde la voz Suelta El calor te está llamando Despierta Ve que ya no duele tanto Oh, 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 oh La vida no es tan seria Oh, 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 oh La vida no es tan seria Oh, 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 oh La vida no es tan seria Last year Oh, 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 oh Tó contra Oh, 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 oh of cioè Sé que en tu pecho hay un mar de dolor Yo sé que entre olas se pierde la voz La vida no es tan seria 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 Suelta lo malo que hay en ti Date cuenta la vida no es tan seria La vida no es tan seria La vida no es tan seria La vida no es tan seria